Para José y toda la banda que nos acompaña, así es que, ándale Bocho, que se llame la rueda y toda la bandera cumbiambera sonidera Vamos a bailarla, vamos a aumentarnos este bonito tema señores, míralo más, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera cumbiambera sonidera Ya llegamos, miren ese sabor, con esta canción vamos a estar en exclusiva Ya llegamos, pa' allá, pa' acá, toda la chipimaría ya nos acompaña Viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera sonidera Porque somos y seremos, porque somos y seremos Chimpianos son originales, champacos, desmadrosos, para mi Francisco, allá de Topi Mehuacán Ya presenta el bando Lupe Chivo, el Bobby Semigue, el Alwechón para el Bomba El pato el Winnie, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya está bailando el Bocho, ya llegó la bella china Fanny Para ti Aparicio, para Mimi Monse, ándale Cristian Toda la chica, la chica Brian, la güera del amor Ya nos acompaña la banda MC, los chicos fantásticos El colchón de Pequeño Brian, el chame de Chiquito, el Robert y el chamaco Ándale Totala y cumbia palpandera Que bailen mi pantera, así lo bailó Omar Sonido faraón Ándale papá Ya nos acompaña Carlita F, siempre con pirata La recua, la recua mi bochito Ya está bailando toda la Cueso María Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ven que eso es amor Ya nos acompaña el famoso toro, ándale de la eco Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Saca atrás de su orla 13 Ya nos acompaña el famoso Adriancito, el famoso pinche Alex Ya llegó la hormiga, ya llegó Ligera Que baila mi matraca, que baila el camarón Así lo baila Brian, desde San Rafael Para el poblano, al ritmo de los barrios Ya nos acompaña la tortuga ¿Dónde anda tortuga? La cumbia mera, la chica cumbia mera TV Con el ritmo poderoso hasta Nueva York Ya presentes amor Gaby, con el ritmo de los barrios TV Hoy nomás, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ven que ese sabor Ya llegan los macos Alex, el famoso pato Betty Para ti mi chato, para ti mi mari De pequeños ahí del Wichi 302 San Pedrito Sagi, chaca, chinapa Ya presente, el chipe y el pollo También el famoso poncho el guil Que les oye el patito Ya llegó la muñequita, el Mickey, los carines El teco y el lojitos El fan del mane Toda la chipimanía Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Ya llegaron los malditos piocos Y yo ni somos la Gaby La hermosa chica cumbia mera Pa' allá, pa' acá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya se armó la rueda Ándale, Cholondrina Ya llegó la hermosa Lore Y su amor es Jonathan La hermosa Monse Toda la banda Allá de Santo Tomás Ya nos acompaña Ya llegó mi Claudia Todos los perros y bregos Guelderbalda El J Ya presente Pa' allá, pa' acá Pa' allá el Michigan Bueno, Santa Tomasito Ándale, Bocho Puro pirata Todos los fantasmitas blues Para mi compadre Giovanni Que nos vinimos De los Cabos San Lucas Pa' allá, pa' allá, pa' acá Todos los vagos ley Ya nos acompaña El Chato Mari Para el Pequeño Para el Pando Betty Para Tim y Guicho Cumbia para Chivo El Ola, el Manny El Bay Venga ese sabón El Benas El Babine, el Dónder Ya nos acompaña El Chilaco El Poquito Y en Vendos Todos los vagos leyes Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Para Lu y su amor Bredita Ya nos acompaña La banda de Santa Catarina Ya presente El famoso Tuntún El Güero Ándale El Chotero Todos los banditos Viojos La banda inesperable Desde toda la banda Chupimonía Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Para Lu y Lu y Luna Hoy nomás El Bal del Bocho Toda la banda Pachuca el Negro Descarriamos del sabor El Piranha El Pillo Ándale Fresas La Pequeña Flaca Anda Echocorrol Eh, 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 eh El Güichi 302 Ya sea con nosotros Con el corazón de la cumbia Te ve la hermosa Vianey Para la travesita Yare Y su amor el Pando La Beba Sonidera Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabón Kika Reyes El Rodotito El Oscar y el Irving Echaba el hongo Empuñada el barato Todos los desconocidos Jorebe Allá en Santa Catarina Pa' allá Los auténticos Originales Guacacos del mercado Zapata Ese pinche gorilita El señor Elibanda Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña el sacro El metro Qué sabrosos Chama Chamacos Allá de la número 20 El famoso Pinto Pinto Ya presenta el peluche Locos Al polollita del río Toluca Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Para mi club Hoy no más Sabroso Salas Labores Adiós Y la cara Da lo que sí mis amigos Hasta ahí República Sonidera TV El gato Y en la cana Arizona Y en la cana Maracuna Y en la cana